No sé cuándo se ha dado el vídeo. Ahí te voy, ahí te voy. ¿Tienes yo para llevar, eh? Ahí. ¿Tienes gente? Tengo dos hielas. ¿Arriba qué tenemos, jefe? Perdón. Arriba nada. Los señoritos que van para arriba. Ah, también quiero para ahí. Pásale, pásale. Buenas noches. Hola. Ya no podemos estar en establecimiento, por favor, los invitamos a que nos retiremos, por favor. Ya no podemos estar consumiendo. Por favor, señores. De hecho, ya cortamos. Por favor. De hecho, el NAS pueden operar hasta las 9 de la noche en servicio en mesa. Ya son más de las 9 de la noche. Son las 10, 27 de la noche y no pueden seguir consumiendo en el establecimiento. No, no están consumiendo, ya cortamos. Por favor, les invitamos a que se retiren, por favor, todos. Gracias. Sí, en un momentito. Por favor. Sí. Yo me hago un cargo, yo nada más. Por favor, muchas gracias. No, si está vendiendo ya se ha pagado todo. Gracias. Por favor. Gracias. 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 Gracias.